hola mi gente bonita cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a disfrutar del típico desmadre en mexicano sí señores aquí vamos a echar caja como decimos en colombia vamos a reírnos vamos a divertirnos sólo para mexicanos si te ríes pierde humor viral mexicano no aquí ya perdí de verdad es que pues si toca rey si no pues a lo que si no a qué vinimos pero bueno sin más nos fuimos aquí en la descripción les voy a dejar los créditos del vídeo original para que vayan su amor al igual que lo dejen por aquí con ese like suscríbase al canal activen la campanita los les recuerdo que me llegan en todas mis otras redes sociales entonces tengo alexa lópez con sin más mijos a lo que te truye chencha nos fuimos porque se va a poner bueno señores a ver ya le di clic qué pasó qué pasó qué pasó vamos a allá 3 3 3 3 4 4 3 4 5 5 6 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 9 10 11 12 12 12 11 12 11 12 12 12 Que malo Ay no Estas bien pendejo Bien pendejo No me des sermones Ok homie Eso me quita el dolor de mi espalda Ay que Ay abre estos osques Ay el pobre gato Eso es tu Eso le mueve ahí Hola longaniza El bien feliz ahí No Su fiesta mental Si Ah ¿Ya se van? Ya se van, pues ya vamos ¿Ellos? ¿Quién va a manejar de los dos? Yo, yo ¿Sabes? ¿Te imaginas que el chinito de verdad arranque? A ver No No, 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 no me digan Ábrele No, no cabe No cabe Dios los ayude Que les vaya bien La señora por ahí haciendo la broma Ivánice arranja en ese carro Qué pinche susto Adiós La soli Gana découvrir No cate No canta No, no Es la server Hum No, no hard No, 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 no. ¿Cómo que? ¿Vas a coger para el otro lado? ¿Vas a allá? ¡Puta! ¿Vas a allá? ¿Vas a allá de lo alto, hijo de puta? No es cuando usted diga. ¡Vaya! Bueno, el señor fue un poco extremo, pero a veces tiene estreso por... ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Vamos, vamos! ¡Todo, todo, todo! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Que lo muera! ¡Que lo muera! ¡Ven, ven, ven! ¡Va, va! ¡No me va a perder, pero ni uno, ni uno, ni uno me lo va a agarrar! Vale, vale, vale. ¡Pedate, loco! ¡Pedate, pero! ¡Nonde, loco! ¡Ay, es exactito! ¡Qué basura este mal! ¡Nonde, loco! ¡Qué basura su, loco! ¡Es exactito! ¡Nonde, donde! ¿Ense acción a este gu嬢? ¿Pasa agaración a apagaración toda la electricación? Verga, ¿qué va a pasar Aishon? Pues yo soy inglés y no te entendí ni madres Que te valga madre Aishon y vete a la verga Aishon, ¿sí? Que yo recuerde Pues no sé Creo que no Ay, ¿qué? No me voy a hacer tarde para llevarte a la primaria Pero te dije, bañate a noche No, no es entendida ¡Pásame la gel! ¡Me las liga! ¡No te liga! ¡Más a la luz! A ver, ya, ya, ya Ya está quedando A ver, a ver, a ver ¡La liga, la liga! ¡La liga, la liga! Cualquier parecido a la realidad Quiero que vean esto Introducción a la drogadicción Besos de tres Periología uno Periología cinco Y putería tres Puros dieces Le dije a mi mamá que estaba en mis calificaciones Y escuchen Muchas felicidades, mi amor Muchas felicidades Andaba manentando Por eso no me No las vi bien Y ya ¡Auta! Es la felicidad más grande que me puedas dar Y salgas muy bien en la escuela Yo confío en ti Yo creo en ti Yo sé que vas a triunfar Vas a salir una Vas a salir exitosa ¡Ay! ¡Ay! ¡Los voladores! ¡Qué espacios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno Señora, no lo por qué a su hijo le cayó un rayo ¿Pero cómo? ¿Está lloviendo? Así es ¡Venga, tú la ropa! Se están decidiendo a ver si van a comprar El iPhone O venden el riñón No sé Y aquí Bien cómodo Ya vas a empezar, compadre A manejar sin manos Mira, mira Mira, mira ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Ay, compadre! Yo pesado, compadre Mira, ahora con las patas, mira ¡Chinga, madre! Siempre me trae con el culo en la mano este, güey Agarra el volante, compadre Agarra el volante, compadre Otra, otra curva, otra curva, otra curva ¡Chinga, la transmisión! Y nos viene remolcando la grúa ¡Chinga, la transmisión! ¡Chinga, la transmisión! ¡Chinga, la transmisión! Si está en modo neutro O simplemente si tiene el impulso Pues sí, lo puede hacer Y yo me la iba creyendo Esa última buena Hubo varios chistosos Hubo varios chistosos Con los que de verdad Me sacó la super risota Hubo varios buenos Cuéntame cuál fue su favorito De los que más me gustó Fue el del Santa Claus Papantala Ese me parece chévere Ese no lo entiende cualquiera Para que vean, mijos Ya lo puedo entender Porque ya sé De qué se trata Bueno, este también Del muchacho que le agarra el pelo Ay, mijos, uno con miedo Uno con miedo Se agarra de donde sea Ustedes deben saber aquí en los comentarios Cuál fue su video favorito A mí me divierte Espero que ustedes también Se hayan divertido Se hayan reído un rato Como para darle un respiro Al día Para relajarnos Todos lo necesitamos Déjenme también saber aquí en los comentarios Si tienen algún otro video Que les gustaría que trajeramos por acá En el canal Para relajarnos y reírnos Recuerden también Ver todos los otros videos De contenido propio Que ya estoy haciendo Que ya estamos haciendo Que, bueno, tanto de la Ciudad de México De comida, de Oaxaca De todo Quédense súper pendientes Solamente tienen que ir a la carpeta Que se llama Contenido propio Y ahí hay más de 150 videos Que ya pueden disfrutar Recuerden que solamente con verlos Darle like Y compartirlos Ya me apoyan un montón Al igual que con este Si me quieren apoyar Lo único que tienen que hacer Es déjenme ser like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas mis redes sociales Estoy como Alexa López Col Sin más Mi frase favorita ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Les vemos en un próximo video Chao amigos Adiós 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 Adiós